El club atlético Osasuna quiere ampliar su estructura deportiva con un nuevo equipo de fútbol formado por personas con discapacidad intelectual, en el marco de su línea solidaria que lleva a cabo a través de su fundación. Al igual que otros clubes de la liga como el Celta, el Levante, Las Palmas, el Mallorca o el Villarreal, el club atlético Osasuna pretende crear conciencia y promover la igualdad entre las personas a través del fútbol, para lo que ha confeccionado un ambicioso programa deportivo a nivel regional, de integración e inclusión social. Este programa, que llevará por nombre Soy Jugador de Osasuna, está dirigido a todos aquellos centros de educación especial que hay en Navarra y quieran adherirse a esta iniciativa. Consiste en desarrollar en sus instalaciones escuelas formativas donde sus usuarios puedan practicar fútbol de la mano de profesionales de la educación y del deporte. Estas escuelas socioeducativas con un marcado carácter recreativo son la antesala al equipo de fútbol del club atlético Osasuna, la fuente de donde cada temporada saldrá la selección de jugadores que integren el equipo rojillo que representará al club y competirá contra el resto de integrantes de la liga genuine, un proyecto para las personas con discapacidad intelectual que los representantes del fútbol profesional pretenden poner en marcha en un futuro próximo. Una selección de jugadores que entrenarán en las instalaciones de Tajonar, donde lo hace el primer equipo y las categorías del fútbol base, y se desplazará por toda la geografía nacional, sumando a este yacimiento de bienestar físico y psicológico que es el deporte, una oportunidad única para conocer gente y lugares nuevos. Además de los entrenamientos semanales y competiciones internas que se llevarán a cabo entre los diferentes grupos de la escuela, todos los participantes podrán disfrutar de la visita de los jugadores del primer equipo del club atlético Osasuna a su centro educativo, de un partido de liga en el Sadar donde se fotografiarán con el equipo titular en el césped, de un seguro médico privado y una equipación compuesta por chándal, camisetas y pantalón corto con la que puedan desarrollar la práctica deportiva. La temporada se cerrará con una gran fiesta final, donde familiares y amigos disfrutarán del último partido de los futbolistas y otras actividades de ocio. Soy jugador de Osasuna, ofrece a las personas con discapacidad la oportunidad de divertirse y formarse a través del fútbol. ¡Un, dos, tres, para ir y 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 para ir. ¡Un, dos, tres, para ir y 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 para ir. Gracias.